es un caen este nuevo 1 primero que nada quería decirles que feliz navidad a todos hoy 24 de diciembre la finalidad y prospero año nuevo no como quien diría pero bueno como realito de navidad le vengo a traer un pequeño un pequeño tutorial si te básicamente como guardar variables y que ya se los había dicho que lo iba a hacer pero al final nunca lo hice así que te regalo de navidad le voy a dejar esto si esto es algo muy útil a la hora de guardar un juego porque no guarda el juego completamente y eso es bueno porque a veces uno no quiere o bueno si quieren guardar el juego completo pero de vez en cuando quieren guardar algo exclusivamente si puede explicarles que consiste esto normalmente y bueno el game inter estudio trae un código un comando como quieran llamarla que guarda todo el juego directamente con un nombre por ejemplo yo le pongo no acuerdo el código en este momento pero algo como lo sabe si o sea que pone sabe y le ponen un nombre si yo en mi caso le pongo sabe punto este y como ustedes que así que ponen sabe si pone sabe al archivo y listo y es cuando lo quieren cargar le ponen en vez de sabe le ponen lugar y el nombre que elige va a ser sabe punto y lo que hayan puesto no porque básicamente lo que hacen es cargar el mismo guardar y cargar el mismo archivo pero qué pasa con esto esto guarda absolutamente todo el juego esto no sirve para nada esto este esto que les voy a enseñar yo es para guardar solamente una cosa así o lo que bueno cuantas cosas quieran no por separado por ejemplo este juego nada no es así pero son unas moneditas como ven ahí no encaja el tema del desierto con las moneditas pero en un momento tengo dos monedas tres monedas cuatro monedas y podrías ir agarrando monedas no cinco bueno ahora le voy a dar a la s primero voy a agrandar la pantalla y bueno pero quiero que presten atención acá si esta parte de acá yo voy a aportar la s como en ahí sabe si yo no la presto si yo ahora agarro una moneda y aprieto la l como él tengo cinco de nuevo porque cargué lo anterior sí pero como es no la partida sin igual 6 de nuevo tengo lo hago como ven o sea las monedas y en sin estar y todo eso y poseen interactuando con los objetos que hay en la room todo pero bueno eso no es simplemente eso pero bueno como ven es bastante simple pero es bastante eficaz que no es llorar no importa bueno como bien como vieron lo que lo único que cargaba era una variable que era la variable el puntaje sí bueno primero para esto no voy a explicar cómo es el juego porque es muy complicado le voy a mostrar el código del personaje el código del personaje el código de la palanca que es más avanzado y ahora el código que viene complicadete no en la pared no pendejo el código que viene complicadete es el código de la puerta el código de la moneda bueno no importa para esto vamos a necesitar primero bueno la monedita lo que sea que queramos lo que queramos guardar si primero primero que nada de eso después vamos a necesitar variables para guardar no yo en mi caso creo una llamada global punto puntos y luego por defecto los puntos empiezan en cero este bueno y acá en la coin le puse cuando colisionemos con el personaje global punto puntos se le suma uno que es lo mismo más el más igual uno pero yo le pongo mamá para ahorrar cosas y después se destruye así simplemente es qué más y vamos en este objeto controlador que esto básicamente lo que hacer es que cuando apretemos la tecla s o lo que sea o no tienen que apretar la tecla es necesariamente pueden tener puntos de guardado un lugar donde vayan y les diga seguro que quieres guardar la partida y le dan que sí y ahí guardan la partida así básicamente es eso o sea pueden ponerle cuando no sé y cuando que si están colisionando con tal objeto y apretan tal tecla ahí se guarda la partida y para cargarla lo mismo como usted es que así en mi caso lo hice más simple y le pude cuando apreté la tecla s para ejecutar este código que hay obra lo voy a mostrar les voy a mostrar cómo hacerlo y cuando apreté la l se va a cargar si esto esto no viene con el game maker aviso si esto es simplemente esa parte del game maker no viene o sea no es algo que acabo de poner yo con un script si bueno estos son los scripts si se agregan acá pero bueno vamos a save el acá le pone el nombre yo en mi caso le puse save básicamente en el save lo que hacemos es y y ni en el guión bajo open o sea abrimos un archivo punto y ni o bueno si no existe lo crea obviamente en el directorio en el el directorio de trabajo que en el caso de bueno en el caso de defecto viene siempre los buenos y en cada juego que creen 9 nuevo viene por defecto en el disco local sé si no me equivoco pero bueno el nombre le puso sabe punto y ni listos y ahora lo que hacemos es inigüirite real real esto es para guardar si esto básicamente lo que estamos haciendo es guardar algo si algo único si una una sola cosa nada o sea si ustedes quieren guardar otra cosa ponen de nuevo este código por cierto esto sirve para guardar variables de números y si quieren guardar un texto esta no les va a servir para guardar un texto van a tener que cambiar real por string si no me equivoco si esta es son exactamente lo mismo si los voy a aclarar para que sirve si y ni weird y ni huirte no sé cómo se pronuncia esto huirte sirve básicamente para guardar sí pero lo que viene después define que guardamos si es si es huiris de string básicamente guardamos un string que podría ser una palabra una letra algo lo que ustedes quieran y el otro es real sí que básicamente guarda variables de números y como 1 2 3 2 lo que sea sin guardan números decimales enteros como ustedes quieran pero los guardas y hasta creo que podría guardar cuentas y un millón pero bueno básicamente sirve para guardar números y el otro el que es string evidentemente sirve para guardar strings que son textos bueno acá tienen que inventarse algo o sea les recomiendo que esto en el primero el primero tiene que poner un grupo donde van a estar todos y o sea si usted va bueno yo en mi caso estoy guarda guardando una sola variable pero en el caso de que estén guardando más más variables recomiendo que todas estén en el mismo grupo de variables o sea que acá le ponen un nombre si yo en mi caso le puse variables pero si ustedes no quieren crear un nombre distinto para cada variable simplemente metan todo en el mismo grupo si esto evidentemente es lo que lo va a identificar así que esto sí que tiene que ser diferente en mi caso esto es puntos que vendría a representar los puntos no acá tienen que poner lo que quieren guardar en mi caso es la variable global punto puntos por cierto esto es muy importante si esto es por para para guardar las variables y si la variable no es global ustedes piensen pero si la ustedes algunos estarán pensando pero si la variable no es global o sea sea variable es una variable del personaje si es una variable que está dentro de una global que es para todos y como como sabe cuál variable porque puede haber dos o tres variables en distintos objetos que se llaman igual ahora lo que tenemos para estos casos lo que tenemos que hacer es poner el nombre del objeto obj player punto y ahí le ponen la variable no en mi caso no no tengo poner esto porque la variable es global porque si es global la variable funciona para todos los objetos así que no es necesario poner el objeto del que sale sí pero bueno este bueno puntos es el identificador básicamente de esta variable y variables el grupo en el que está así o sea si yo ahora creo otro coso con otra variable y le tengo que poner otro otro nombre que no sé que se llamaría vidas por ejemplo pero puede estar en el mismo grupo de variables y porque es una variable pero bueno después de esto tenemos que poner en y guión bajo clóset porque tenemos que cerrar el fichero o bueno el texto entre comillas lo que tenemos abierto porque acá básicamente lo que hacemos es abrirlo así que al final vamos a tener que cerrarlo porque 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 si siempre si a estos chiquitos pero si ustedes tienen muchos de estos y abren uno abren otro 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 el juego va a empezar a ladear para evitar esto se cierran los ficheros y al final de esto show the book message sabe si le podemos poner sabe in sabe in más world world directory básicamente acá lo que estamos haciendo es ponerle qué y cuando cuando guardemos cuando guardamos la partida para asegurarnos de que de que lo guardamos bien o sea que se guardó que esto funcionó le ponemos un show de book message si esto básicamente lo que hace es aparecer un pequeño mensaje acá que nos avisa a nosotros a esto es solamente para el programador en el juego no no va a influir en absolutamente nada es simplemente para que nosotros sepamos que funcionó así y bueno y bueno esto lo podemos copiar lo voy a copiar y ahora vamos a lo así y de hecho lo voy a pegar en el loa y bueno acá tenemos que abrir de la misma manera open world director y más sabe punto y si tenemos que abrir el mismo archivo acá vamos a poner bar así bar es una variable una variable temporal si no me equivoco que dura el tiempo dura mientras esto esté pasándolo si no sé cómo funciona así pero es una variable temporal si no no está nunca nunca se mantiene todo el tiempo sí o sea en un me puede aparecer cuando se necesita y después se destruye así es algo medio raro pero sí bueno esta variable variable bar va a ser p si la o sea la variable p que es una variable temporal que no no la creamos antes la creamos ahora en ese momento y después se destruyó cuando ya no se necesite va a ser igual a y ni red ahora ya no usamos wirite ahora usamos red o sea vamos a leerla y real o string según lo que hayamos guardado y bueno variables el grupo variables la variable puntos y acá tenemos que poner el valor inicial de puntos de o sea de la puntuación en mi caso el valor inicial del puntaje era 0 si o sea global punto puntos era igual a cero al principio si cuando se crea así así que tiene que ponerle el valor inicial si ahora le que se le ponemos a después de esto le ponemos el bueno después pueden tener más no obviamente pueden tener hasta todos los que quieran si ponen ahí todas las variables todos distintas variables y después empiezan a ponerlas las red o sea empiezan a poner de nuevo en su lugar todos y bueno después de leer de meter en una variable llamada p toda la información de la variable global punto puntos vamos a hacer que global punto puntos sea igual a p o sea básicamente lo que hacemos es cargar lo que habíamos guardado antes cargarlo y meterlo en una variable llamada una variable que no existe que es temporal llamada p y vamos a meter en la variable y vamos a meter en la variable a p y también lo que se puede hacer en todo caso es ponerla acá un más para que directamente en lugar de reemplazar toda la variable le sume lo que valía p y después lo cerramos evidentemente y un show de un mensaje que va a ser lo lo ad in word directory bueno vamos a ver cómo quedó si básicamente lo que les mostré esto está grabando bueno aquí estamos en el juego si bueno vamos a hacer una pequeña cosa bueno primero quiero que cuando yo le di a presten atención acá que van a ver que dice sabe in y va a decir el directorio o sea donde se guardó si bueno una moneda dos monedas tres monedas y voy a apretar la s van a ver acá abajo ahí está sabe in se uses user alumno a pp data local local tem gm y un bajo de tt modito del código de así si yo ahora agarro otra moneda agarro a esta ahora tengo cinco recuerden que recién tenía tres guarde con tres ahora lo de la l y como ven ahí se loa y me carga las tres monedas y esto básicamente sirve porque también pueden usarlo con posiciones o sea pueden hacer guardar la posición del objeto si de hecho voy a voy a hacerlo voy a enseñar lo bueno yo básicamente le voy a poner y ni y un bajo wii wii te real estaba a guardar una variable de número que va a ser va a ser variable ya les va a ser del grupo de las variables y va a ser x si va a ser equipo están entre comillas entre estos cositos y aviso y va a ser obj player punto si eso es básicamente lo que voy a guardar si voy a guardar la variable la x del personaje ahora voy a guardar la y y listo básicamente acá lo que hice fue guardar la posición x y del personaje ahora vamos a cargar acá y acá si ahora acá en vez de wii 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 le como se pronuncia wii ite real real hasta ahora básicamente leemos la variable vamos a crear una variable bar xp que sería la x del personaje no tendría a ser bar y p y listo bueno esto lo dejamos así porque sigue siendo la posición x y y del personaje sí y ahora ponemos player punto x igual p y bueno o vj player o vj player control c control v control v ahí está y y y ahora vamos a ver lo que hicimos básicamente lo que hacemos es guardar la x y la y del personaje sí esto lo que va a hacer es darnos la posición del personaje sí qué significa esto que cuando nosotros guardemos o sea apretemos la s en este caso en la posición y la que estaba el personaje cuando guardamos la posición en la que estaba el personaje cuando guardamos si se aparezcamos en la posición en la que guardamos y yo en mi caso voy a agarrar una y dos monedas voy a guardar que venía acá voy a dar una y dos monedas más como bien tengo cuatro monedas y ahora apretó la l bueno ahora no sé qué pasó será un error no no importa no sé por qué pasó eso la verdad está todo bien debería estar todo bien bueno bueno le voy a poner 00 si así no sé un error a ver si era eso ah ya sé ya sé ya sé ya sé ya sé que hice era acá no le puse igual si eso era el error que había hecho si no se preocupen pero bueno ahora sí les voy a mostrar lo que pasó ahora lo que pasó que es lo que hice este mientras aprovecho para comentarles que quería comentarles así también funciona con la rom eso es lo eso es muy bueno la verdad porque esto también entonces nos permitiría cargar variables nos permitiría cargar la posición exacta del personaje y nos permitiría cargar una rumbo sea podríamos decirle que cuando no sé que cuando apretemos la tecla l el personaje esté en o sea bueno guardamos no guardamos en tal room guardamos en las posiciones tal y tal y teníamos tantos puntajes o tantas vidas y tanto punto así lo bueno de esto es que cuando cargamos cargamos en la p bueno si hacemos si lo ponemos no podemos cargar en la posición del personaje el puntaje de la vida lo que sea que tengamos si tenemos un inventario podemos cargar las cosas del inventario que teníamos podemos cargar cosas como hasta la misma room podemos ponerle que si estaba en la situada en tal room que carga de tal room si ahora bueno voy a agarrar esta moneda esta moneda tengo dos voy a guardar acá ese como ese guardo correctamente voy a agarrar dos monedas más me vengo acá y se aprieta la l ven aparezco en esta posición si en la posición con dos monedas evidentemente y aparezco en la posición en la que había guardado anteriormente si eso es básicamente este eso y simplemente para guardar la room sería algo como poner con el concepto de la vida ahí está sería algo como poner este en variables sería como poner rm que sería rum no y guardamos si sería eso nada más sería eso y para cargar evidentemente ponemos este ponemos lo de cargar y cargamos rm no y le ponemos rum acá así y la variable no ninguna variable creo que no se me está nada para rum pero bueno y nada espero que te haya gustado no olvides darle like, comentar y comparte que te me ayuda y nos vemos en otra chau 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 ch